La frontera de la zona Hey, te amo Cast Dance Studio Solo pasaba para ver como estás Sé que soy solo un estúpido que no sabe olvidar Que no quiere aceptar que ha llegado el final Que ha llegado el final Sé que juramos no olvidemos al verdad Y que no vale la pena ni siquiera intentar Que yo no te sube mal Cuando yo cruce esa puerta sé que me olvidarás Pero ni te quedarás como el primer día La bella tan orgullosa como un olá al mar ¿Cómo te voy a olvidar siquiera no podré Sacarte de mi sien Borrarme tantos besos que han quedado aquí Tatuados en mi pie que no podré Andar con otra maire Con la fuerza de un cometa De un planeta yo no lo sé Están en mi pie que no podré Están en mi pie que no podré Cuando yo cruce esa puerta sé que no olvidarás Pero en mí te quedará más como en tu perdida Tanto ya tan orgullosa como una ola del mar ¿Cómo te voy a olvidar? Sé que yo no lo podré Sacarte de mi sien Borrerme tantos besos que han llegado a ti tatuados en mi piel Y yo no podré Amar como te reí Con una fuerza de un recorreto de un planeta Yo no lo sé Siempre te amaré